Música Ya está mi Michi y mi madre, ya me encontré, gracias a Dios, a mi madre, donde que está, donde va a estar mi hermana, mi hermano, a los tres, tanto caminata, tanta justicia, cumplimos 37 años buscando a mi madre, buscando a mi hermana, buscando a mi hermano, he andado, he caminado, ahora ya veniré a visitarlo, ya veniré a verlo a mi madre, gracias. Estamos realizando solamente, no cuerpos, porque son desaparecidos mis padres, Sofotito es un hombre, mis padres vivían arriba, fuera de la población, arriba, ya bajaron para llevar su alimentación, ahí lo capturan cuando estaban saqueando los militares, toda la población, saqueo, y justamente ahí encuentran a mis padres y llevan preso, como peón, en última instancia, como peón utiliza, Llega Vilcazaman, lo detiene, y después de tres días mi madre sigue hasta atrás, a ella más lo detiene, y total, hasta la actualidad, desaparecido fue. Dar una cristiana escultura a nuestros seres queridos, un espacio donde poner una vela, poder siempre visitar, pero quedan pendientes. Este lugar tiene un área de más de 4 mil metros cuadrados, y está designado como un lugar de memoria. Anteriormente este ha sido un lugar de autoritarismo, ha sido un lugar de abuso, esta es una base militar, hoy por hoy lo que queremos poner es un símbolo de paz. Los sentimientos de angustia de los familiares de las víctimas, de no saber si encontrarán justicia, al no poder identificar los restos de sus seres queridos, quedan compensados en algún grado, con actos como el que estamos llevando a cabo. Y en representación del Estado, honramos la memoria de las víctimas, y pedimos perdón por los daños sufridos, por las pérdidas irreparables, por la postergación y el olvido, en el que se encontraron durante muchísimos años. A mí una parte es una tranquilidad, otra parte también es una tristeza, después de tantos años que hemos luchado, y he buscado a mi papá, por fin, que he visto que sean pedacitos, huesitos. ¡Gracias!